¿Qué es el llamado de lo salvaje? El descubrimiento de una posibilidad de la imaginación que desconocía hasta ese momento. Porque me gustaba cómo sonaba lo que escribía, me gustaba el aspecto sonoro, fonético, musical de las palabras y tratar de jugar y hacer distintas combinaciones y buscar ritmo. Era como una especie de juego para mí la escritura y sobre todo la poesía en ese momento. Sí, me interesan muchas otras disciplinas artísticas, además de la literatura. Bueno, sobre todo me siento cercano, tengo afinidad con el arte contemporáneo, con las artes visuales, con la fotografía. También he escrito mucho sobre fotografía, sobre artes visuales y tengo un fructífero intercambio con artistas de mi generación y de generaciones anteriores. El viaje siempre tiene como una importancia capital en mi vida y en lo que escribo. Creo que cada viaje detona algún tipo de escritura o por lo menos un cambio en la mirada o en la forma de escribir. Y en las lecturas también. Creo que mi biblioteca se ha ido construyendo también a partir de viajes y se ha ido disgregando a partir de otros viajes en los que dejo libros y pierdo libros. Pero sí hay un vínculo muy estrecho entre esos dos ámbitos de la vida. Lo llevo bien dentro de todo, con muchas salvedades, hay días peores y días mejores, pero bueno, estoy en una situación de mucho privilegio. Puedo trabajar desde mi casa, mis ingresos no se han visto mermados porque todo el trabajo siempre lo he hecho desde casa. En las cosas, las múltiples cosas que trabajo, todas relacionadas con la literatura, las puedo seguir haciendo. Y en ese sentido, pues tengo mucha suerte. Pero bueno, pues inevitablemente también tiene un efecto negativo, mucha ansiedad, días de gran incertidumbre. Y en fin, lo que todos estamos pasando. Desde luego creo que este intervalo va a tener un impacto en mi literatura, ¿sí? Todavía no sé muy bien cómo va a impactar. Me pasa que las cosas que me suceden en la vida impactan la literatura, pero de un modo oblicuo o impredecible. Se modifica más el lenguaje a veces que la temática. Se modifica la mirada y la forma de narrar, y no tanto los temas o los asuntos que trato en mi literatura. Supongo que sucederá algo parecido con toda esta experiencia pandémica. Ahora mismo estoy escribiendo un libro de ensayos, crónicas, algo parecido, como no ficción. Una recopilación en realidad de textos que he ido publicando a lo largo de los últimos siete años, por ahí. Y bueno, algunos los he retrabajado, los he tenido que reescribir. Y otros son nuevos, inéditos, que estoy preparando para este libro. También estoy trabajando en una novela, pero esa la tengo un poquito detenida ahora mismo, porque me está costando trabajo concentrarme durante esta cuarentena. Al principio, como el primer mes, escribí un poco y ahora lo tengo más bien abandonado. Pero bueno, tengo una novela en proceso a la que regresaré algún día, espero. Estoy leyendo Poeta chileno de Alejandro Zambra y estoy leyendo muchos libros de diarios personales de diversos autores, que es un proyecto de lectura en el que tengo un buen rato sumergido, un año, un par de años, leyendo diarios de escritores. Y ahora estaba con el de Katherine Mansfield y con el de Chiever, por ejemplo. Aunque alterno mucho, pero es una lectura medio fragmentaria. Fue fantástica, fue formidable. Fue un tiempo como de creatividad exacerbada, de estímulos culturales y sociales y vivenciales de toda índole, que realmente me dejó como en shock al principio. Y ahora creo que estoy como apenas empezando a digerir la experiencia y escribiendo al respecto. Pero desde luego me sirvió mucho para el proyecto que estaba trabajando. Logré aislarme un poco de mí mismo y como trabajar. Hay algo muy satisfactorio estar en una ciudad distinta de la mía, en una ciudad que no conozco tanto, donde no conozco tantas personas, que suele ser muy útil para mí, como que es una situación idílica para escribir. Pues me llevé de la Argentina unos 70 libros, más o menos, 68, 70 libros, ya no me acuerdo exactamente, entre mi pareja y yo, nos los trajimos, lo cual implicó pues una maleta entera extra. No voy a mostrar los 70 libros, porque si no, este video no se termina nunca. Pero entre las cosas que me traje, por ejemplo, esta edición bonita del Fin de lo Mismo de Marcelo Cohen, Cuentos de Marcelo Cohen, que disfruté mucho, Cometierra de Dolores Reyes, editado por Sigilo, que es una novela preciosa, una fuerza increíble, me traje El fin del amor de Tamara Tenenbaum, que también me pareció una joya y que le puso palabras a muchas ideas que yo tenía de una manera medio difusa y intereses que estaban ahí y que no había sabido cómo aterrizar y que me sirvió mucho. Quién se hará cargo del Hospital de Ranas, de Lori Moore, que cuando estuve en Buenos Aires era la sensación editorial del momento, editado por Eterna Cadencia, que son siempre unas ediciones preciosas, y que me encantó, me gustó mucho también la traducción. Es lindo leer traducciones en otros registros, traducciones hechas en Argentina. Para mí, que estoy más acostumbrado a las traducciones mexicanas, españolas, incluso colombianas, pero hay algo como muy refrescante en la forma en la que se apropian, me parece, los traductores argentinos de las obras y las pasan a través de esa sensibilidad, digo, muy distinta en cada caso de un tradutor a otro, desde luego no se puede generalizar. Pero bueno, disfruten mucho el libro de Lori Moore. Y por último, esta breve historia de Argentina, de la literatura latinoamericana, a partir de Borges, de Luis Chitarroni, que publicó Malva Literatura, nada más y nada menos, y que ha sido un auténtico hallazgo. Yo no había leído nada de Chitarroni. Me parece brillante, como de una finura al hilar y al relacionar lecturas que realmente he disfrutado y que me tiene maravillado. Lo he ido leyendo de Acachos, como también medio dispersamente, según los autores que me interesan en cada momento, como que le voy buscando en el índice, pero es un librazo, sin duda. Y además, pues hay un montón de autores ahí, no sé, Elena Garro, Cebro Sarduy, que me interesan particularmente, y la mirada de Chitarroni los ilumina desde una óptica muy nueva para mí. Bueno, pues eso es más o menos todo. Hasta luego, y que le sea leve el fin de la pandemia.